Mierda Hola, muy buenas. Hace 30 años que la mezquita de Córdoba, porque la gente la sigue llamando así, pasó a ser patrimonio mundial de la Unesco. Bien, pues ahora que ya con la crisis no se pasan por alto tanto como antes los chanchullos, ha surgido una plataforma auspiciada por varias asociaciones ciudadanas que pretenden que la iglesia acoquine lo que tenga que acoquinar al fisco o a quien haga falta por la explotación comercial del templo, porque es un templo que no solamente es catedral, porque esa es otra, también esta asociación, esta plataforma quiere que la mezquita siga denominándose mezquita, como todo el mundo la sigue llamando, y no solamente catedral. Bueno, resulta que en enero un diputado hizo una pregunta al señor Montoro, diciéndole, un diputado socialista hizo una pregunta al señor Montoro, preguntándole si la iglesia iba a pagar el IVA, el IVI, perdón, por ese monumento. El ministro Montoro dijo, remitió al diputado al ayuntamiento. Bueno, pues el ayuntamiento de Córdoba ya ha contestado y ha dicho que no, que no va a pagar el IVI la iglesia porque es un lugar de culto y no tiene por qué pagar la iglesia. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que falla. Resulta que en el año 2012 la mezquita o catedral ha recibido o recibió 1.300.000 visitas. Pagan 8 euros por entrar durante el día al templo, al monumento, y esto no paga tributos porque resulta que es un donativo. Vale, pero es que después de eso hay 30.000 personas que sí acuden por la noche al espectáculo, que se sufraga además con dinero público al 100%, y pagan 18 euros. Eso significa que durante ese año, solamente por este motivo, la iglesia obtuvo la cantidad de 11 millones de euros. Si hubieran tenido que pagar el IVA y el IVI, solamente con el IVI habrían pagado 2 millones y medio de euros, que dado como está el momento actual no habrían venido nada mal para cubrir algunas necesidades sociales que yo creo que son bastante necesarias, digo yo. Bueno, pues es que resulta que por un tema jurídico que no está muy claro, tal la iglesia dice que no es la propietaria del monumento, pero en cambio si no es la propietaria, en cambio sí que la explota comercialmente. Pero la Ayuntad de Todo dice que no se explota comercialmente. Vamos al fin y al cabo. Que aquí lo que pasa es que la iglesia no paga ni el IVA, ni el IVI, ni el OVO. Eso es lo que pasa. Bueno, vamos a hablar con un señor que tiene una pregunta que hacer y quiere hacerla aquí. No sé por qué, pero bueno, no se ha llamado. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que usted quiere comentar? Bueno, yo es que tengo un restaurante que se llama El Monumento. La verdad ahí se come tan bien que ya se ha convertido en un sitio prácticamente de culto. Y quería saber con quién tengo que hablar para ver si me cimen de pagar el IVA y el IVI. Pero bueno, ¿por qué no va a pagar usted el IVA y el IVI? Pues como la iglesia, ¿no? Bueno, ya, pero es que usted no es la iglesia, que yo sepa, ¿no? Vamos, digo yo. Hombre, tanto como eso no, pero en mi restaurante los platos están divinos, de verdad. Y el postre típico además es el tocino de cielo, no sé, digo yo, que a lo mejor... Ya, pues a mí me da que no va a ser suficiente para que usted esté exhibido de pagar el IVA y el IVI. Bueno, no como otros. Bueno, vamos a acabar aquí ya y para decir adiós solamente quiero despedirme. Pero antes voy a dejar aquí un bello poema que es el final realmente de un poema que Joaquín Sabina dedicó a Córdoba. Y que dice así, lo tengo aquí escrito para no equivocarme porque como tengo memoria de pez, pues se me va a olvidar. Dice... No acaba nunca la misma canción, tan mezquita, tan judeocristiana, cuando llega la hora de alzarse el telón, despierta en Córdoba la llana. ¡Suscríbete al canal!